Buenos días, mi nombre es Brittany, soy estudiante del programa de English en Manatee. Empecé a estudiar hace dos meses, llegué a este país hace ocho meses. Decidí empezar a estudiar en esta escuela debido a que escuché buenas referencias y esto debido a que yo fui estudiante de enfermería en Colombia y pues mi plan a futuro es retomar mi estudio y en esta escuela te dan la posibilidad de hacerlo mediante tú vayas avanzando de nivel en las clases de inglés. Después de la escuela lo que yo hago es estudiar, es trabajar, perdón, trabajar en un restaurante en donde pues ahí voy haciendo más dinero para así poder retomar de nuevo mis estudios. Y bueno, estoy aquí con mi familia, no tengo hijos, tampoco esposo. Mi plan a futuro es retomar mi estudio solamente y estoy enfocada en eso nada más. My name is Brittany, I'm studying in ESOL program in MTC. My teacher is Deborah. I like the class. She is nice.